Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Que te vas, que te vas, siempre dices que te vas Que esperas que no te marchas, tu presencia está de más Mujercitas con dinero, mi amor quieren conquistar Puedes irte cuando quieras, que otra vendrá en tu lugar Mujercitas con dinero, mi amor quieren conquistar Puedes irte cuando quieras, que otra vendrá en tu lugar Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Destrocé mi soltería